Adolece de un golpe en el costado, el gato Zavala concentrará con el resto de sus compañeros. Al cierre de prácticas en Oriente, se confirmó como cambios obligados a Maguila Arancibe en el arco y a Rubén Darío Carvalho en defensa. Es especial para nosotros, seguir sumando y seguir peleando la punta. Al reinicio del torneo clausura, los refineros llegan en segundo lugar con 23 unidades. Por eso, Tito Pompey y sus dirigidos están obligados a ganar para no alejarse del puntero. Es un partido muy complicado, pero son partidos que uno quiere jugarlo.